¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Los saluda el Darkang, también conocido como el Moffeta Y bueno, estamos en juegos clásicos y esta vez traigo Ice Climbers del año 1985 para el NES Y bueno, vamos a iniciar, esto fue, bueno ahí dice 84, aunque ese fue el año en que se desarrolló Porque salió en el 85, bueno, este fue de los primeros juegos que acompañó al NES en su salida Y pues como pueden ver, este es muy sencillo, nosotros controlamos este esquimal que se llama, si no mal recuerdo, Popo Y bueno, estamos jugando en la versión americana Que este, trae como diferencia que esos monitos blancos que ustedes llegan a ver ahí En la versión japonesa son focas Y como estaba el tema de la casa de las focas Pues iba a verse mal en Nintendo de América Ay Dios, salta, ahí está Y bueno, el juego es sencillo, la cosa es no caerse Ok, a ver, no, no, no te caigas, no te caigas wey Me tiro el desgraciado Ok, aquí en el bonus la cosa es Agarrar estas berenjenas Y bueno, no caerse Sigamos Que se me traba la voz Y bueno, como pueden observar en la portada hay un oso Y por decirlo así, el oso es de los bosses De los boss De los jefes del juego Y estos weyes hay que darles de martillazos Neta Otra vez Que poca A ver Ahí te va Ahí te va Ya morí Game over Bueno, les decía El oso que ustedes ven en la portada Por decirlo así, es un jefe Y este es el segundo jugador El rojo En este caso Y bueno, estos personajes Aunque ustedes no los crean Son los de Smash Bros El que salió Creo que salieron desde Milly Si no mal recuerdo Y pues eso A ver ¿Por qué no avanzas? Y bueno El juego Consta de Cuarenta Este Cuarenta niveles Como ven ahí Tenemos Mointang Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos a llegar al cuarenta Vamos a ponerlo en el treinta Y bueno La cosa es atrapar a este Pterodáctilo Que es el que Por así decirlo El que se lleva Nuestras berenjenas Muere Callate A ver Es que me concentro Aquí jugando Y pues ya Dejo de comentar Y bueno Fueron los que salieron En Smash Bros Y pues Si ustedes no Quieren jugar Este juego Pues Este Por decirlo así Lo pueden obtener En un pack De retos Que es el de Ness Remix Si no mal recuerdo Vamos a ver No Se Puede Y bueno Ya morí aquí Como ven El Ahí está Ahí está El oso Que les decía Ahí arriba Ese güey Es un desgraciado Sinceramente Ese es un desgraciado El oso No Que poca Ya que lo había logrado Y bueno Estos esquimales La cosa es Que estos esquimales Pues No sé La historia La verdad Creo que Ni siquiera Tiene historia Este juego Lo jugaba De pequeño Entonces Lo quise traer De repente Así Se improvisa Se improvisa A ver Cállate A ver A ver A ver A ver Cuando quiere Va rápido Esta cosa La máquina Y bueno Como pueden ver Es un juego Muy sencillo Que salió En el NES Y pues Les decía Que si ustedes No lo quieren comprar En la consola virtual Está en este En el paquete De NES Remix Está Creo que Si está incluido Vienen algunos retos Y lo pueden disfrutar Así como para No quiero gastar Pero me dan Unos Que será Cuarenta juegos Aquí De hecho En el NES Y creo Que si sale En el NES Remix 1 Si En la primera parte En el NES Remix 1 Si sale Yo tengo el NES Remix Pack Lo compre en físico No me gusta Comprar en digital Y pues Por eso Lo tengo en físico Pero bueno Les decía Si ustedes también Si lo quieren jugar Pueden comprarlo En la consola virtual Está como Unos 61 69 Pesos No está tan caro Si fuera En la consola virtual De Este De De Estados Unidos Por el dólar Serían como unos Que será 5 dólares No Creo que están A 2 A 5 5 dólares Creo Si creo que están A lo mucho 5 Pero bueno Este Lo pueden Comprar Este Este juego Ahí Está muy bueno Difícil Si Llega A un cierto Grado de dificultad Estamos Ahorita En el nivel 30 Y como ven No es nada Fácil Aunque yo Lo estoy jugando En emulador Créame No es nada Fácil Nada fácil Este título Y pues Creo que En la versión De Consola virtual Del Wii Del Wii U Este Está en Ok Ya me dijeron Estás muy Noob Y necesitas Ayuda Y así Morí Y bueno Como les decía Según yo En la Este Consola Virtual Del Del Wii U Está en la versión Original Donde Si salen Las focas Porque Hasta las focas Salen En el Smash Bros Melee Si no mal Recuerdo Que son Este Ya les había dicho En el inicio Es una Hubo controversia Por eso Y por eso Nintendo No quiso sacarlo Con las focas Y pusieron Esos monitos Blancos Incluso En la portada Europea La primera Sale con La versión De las focas Pero el juego Ya no viene Con las focas Ya en la segunda Versión De la portada Ya sale Sin las focas Salen con Esos monitos Blancos Que se ven Ahí Y pues Nada más Yo creo Que hasta aquí Dejamos Este Juegos clásicos Ya saben Dejen su likecito Para más juegos clásicos Y nos vemos En otro video Así que Adiós Dejamos la musiquita De fondo Y bueno Ahora sí Adiós Dejen su like Por la pequeña improvisación Adiós